Hemos planteado este conflicto de poderes en la municipalidad de Icaño contra el Consejo Deliberante de esa localidad. Hemos tenido el día 24 de noviembre el fallo de la Corte de Justicia donde se me tiene que incorporar de forma inmediata al cuerpo deliberativo. Esto teóricamente tendría que pasar el próximo miércoles, ¿no? Sí, porque averigüe en forma extraoficial que la última sesión ordinaria de este ciclo 2022 sería el próximo 30, miércoles 30 de noviembre. Bueno, comentenos un poquito acerca de cómo ha sido este proceso judicial, tener que haber ido a un proceso judicial para poder ocupar en definitiva un cargo que le correspondía. Sí, la verdad que la lucha fue bastante porque yo tendría que haber ocupado mi lugar el día 3 de marzo, en la primera sesión ordinaria del 2022, en el cual por abuso del poder, de la gente que está al frente del municipio, por una maniobra política han impedido mi juramento. Entonces lo ha asumido en mi lugar el señor mayor. En todo este tiempo, ¿cuál es la explicación que se le daba ahora cuando se asume qué es lo que va a plantear de todos estos meses que no ha podido ejercer? Bueno, en primera instancia es asumir, como corresponde, al lugar que el cual fui ilegalmente rechazado por una supuesta incompatibilidad, que es el argumento que aduce el señor Mayorga, el cual la justicia demostró a través de este fallo por votación unánime, que no es así, que ese lugar me corresponde y el cual lo tengo que asumir como corresponde. Recordémosle a la gente que usted no pudo asumir porque usted es docente, está cumpliendo funciones en el cargo y no puede sacar una licencia antes de asumir. Sería así, ¿no? Claro, exactamente. Según el estatuto docente, yo para asumir al cargo de concejal, primero tengo que tomar juramento y después, una vez que tomo juramento, con esa documentación solicitar la licencia por cargo electivo de mayor jerarquía, sin goce de haberes, por supuesto. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo se está viviendo en Icaño esta situación, teniendo en cuenta que usted tendría que asumir el próximo miércoles? La verdad que hay mucha expectativa, mucho apoyo del común de la gente, que es la que me ha dado el voto de confianza ya en las elecciones, porque no olviden que yo vengo legítimamente por el voto popular, en el cual se me ha impedido, como dije, por esta maniobra política, del poder político, por el abuso que hay en nuestra localidad, que no quieren que asuma a mi banca. Teniendo en cuenta que usted también es del oficialismo, estamos hablando de un municipio oficialista y usted es parte del oficialismo. Obvio, yo tengo el respaldo del bloque de diputados, de frente de todos, de todas las compañeras, la diputada, la presidenta de Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero, de la red de concejales, todo, todo en su momento me han brindado el apoyo incondicional, porque era un hecho que fue injusto, el cual yo no haya podido asumir en su momento, como correspondía, porque la ley me ampara y dice que yo tengo que asumir, en vez del concejal que está hoy en mi lugar, el señor mayor. ¿A qué sector político responde o cuál es el referente a quien responde este concejal que está hoy ahí? Al frente de todos. Es sobrino del actual senador y primo del actual intendente que hoy está ocupando el cargo en la municipalidad de Icaño. Gracias. 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 Gracias.